Solo si es contigo, solo si es contigo. Muy buenas noches señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? En el programa de hoy les vamos a contar cómo han cambiado su menú los vecinos de la comarca Andelgua, Valentín, tras la subida del precio de la cesta de la compra. ¿Habrán cambiado el pescado por productos más baratos? Lo veremos. Por cierto, nos gustó tanto que hemos vuelto a las calles a saber el nivel de cultura general que tienen los lorquinos. La verdad que la última vez el listón lo dejaron alto. También hablaremos de tradiciones españolas, sol, siesta y por supuesto los aperitivos. Y ojo, en plato tendremos expertas en medicina estética y además les contaremos que se va a celebrar un congreso internacional en Lorca, de trovos y literatura oral. Pues todo esto y mucho más en unos minutos. Y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor solo si es contigo, solo si es contigo, solo si es contigo, solo si es contigo. Ustedes dirán, pues bueno, ¿qué nos va a traer esta chica hoy? Pues algo que les va a encantar. Porque claro, a ver cómo les cuento yo esto. Nuestros reporteros, lo saben ustedes, salen por las calles a preguntar todo tipo de cosas a los vecinos de la comarca del Guadalentín. A veces incluso salen por un asunto, pero terminan hablando de otros. Todo esto se resume en un fragmento que he rescatado de un reportaje y que, bueno, pues vivió nuestro compañero Paco el otro día sin ir más lejos. Estuvo en la plaza Calderón de Lorca y dio con unos señores que, como se dice aquí, en esta tierra, en Lorca, fueron una panza de reír. Lo vemos. Gracias por ver el video. Estoy, estoy, escúchame, estoy empalado. Señora, no se ponga roja, señora, no se ponga roja, ahora va por usted. Ahora, o sea que, os he llamado porque digo, oye, estáis entrevistando a lo mejor a todos los de Lorca y nosotros que somos de Murcia, que acabamos de llegar. O sea que, digo, a ver si salimos un poco en la televisión. Vamos a salir muy guapos. A ver si te crees lo que te voy a decir. Díganos. Vamos a ver. ¿Tú crees que yo tengo 94 años? ¿94 años? Sí. ¿Dónde hay que firmar? ¿Dónde hay que firmar? Madre del amor hermoso. Madre del amor hermoso. Escúchame, yo tengo 77. O sea que me encuentro estupendamente. Yo voy todos los días, ando casi dos horas por la mañana. Me levanto a las siete, a las nueve, desayuno, me voy a la piscina. Luego bailo mis sevillanas, bailo mis bailes modernos, hago mis gimnasias. O sea, y estoy embalado. Y ya te digo que estoy... ¿Qué me cuenta? A dormir la siesta. ¡Ah, la siesta! Pero bueno, con pijama o sin pijama. Mira, se pone colorado. Pero con pijama. El taponcico se lo quita. ¿No es cuando se lo veo del taponcico? ¡Ay, pillica! ¡Qué pillica! ¿No es cuando está? Pero bueno, estamos... ¡Un tapón de licor! Mira, con sinceridad, jamás le he visto orgajo a ninguno de los dos. Y yo de vez en cuando me gustaría, pero no hay manera, hijo. Que no te engañes, que no te engañes, que no te engañes, que no... O sea, que las cosas se ocultan de verdad. Yo te voy a decir, nací el 1 del 1 del 30. Haz la cuenta a ver si lo que yo he dicho es mentira. O sea, que nació usted el año nuevo. El 1 del 1 del 30. Usted ha hecho un chaval, ¿eh? Sí, sí. Oye, voy tres días a la piscina. Lunes, miércoles y viernes. Y tres días al baile, viernes, sábado y domingo. ¿Pero va usted y se baña y baila o solo va? No, no, no. Voy y bailo que no paro. ¿Eh? Porque no me dejan a veces parar. Entonces, algunas veces estoy... Me voy a sentarme un rato. Y llega la amiga y dice... Oye, ¿qué haces ahí parado? Vamos a bailar. ¿Y qué tengo que hacer? Salir a bailar. Las pilas, las pilas, las pilas. Las pilas alcalinas de esta gente. Me quedo muerto, me quedo muerto. Tenemos las pilas puestas al día. O sea, yo también, yo bailo. Los viernes, sábado y domingo. Pero los jueves bailo sevillanas. Y por la tarde bailo baile moderno. Bailes en línea, bailes que hay que moverse. Y voy a la piscina, hacer mis movimientos, mis eso. Las pilas y duras y duras las duras es nuestro. Duras es nuestro. Negativo. Duras es nuestro. Duras es nuestro. No os estáis perdiendo nada. Pues ya lo ven, qué chupito de vitalidad juntarse con esta gente joven. Cómo mola, ¿no? Mola y mucho, compañeros. Qué vitalidad, decía Paco. ¿Dónde hay que firmar? Pues yo creo que todos ahora mismo estamos pensando lo mismo. ¿Dónde hay que firmar? 94 años, 70 y pico años. Y hoy están llenos de vida. Claro que sí, más gente así, por favor. Que nos ha encantado conocer a estos señores que además estaban de fin de semana en Lorca. Ellos son de Murcia. Les mandamos un beso enorme, por supuesto, Darío. A ti te hice mucha gracia, ¿no? Que tú estabas ahí. Qué gracia. Eso es la verdad que sí. Nos ha gustado muchísimo. Y fíjense, vamos a cambiar de asunto, señores, porque claro, ustedes también lo habrán notado que la cesta de la compra no para de subir. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que hay personas que han tenido que cambiar su menú precisamente porque hay productos que están carísimos. Por ejemplo, el salmón. Al parecer, una mujer que entrevista a mi compañero Juanfran le dice eso, que antes comía salmón, pero que ahora, con lo claro que está, no se lo puede permitir. Y, en fin, pues lo sustituye con otro alimento. Vamos a ver qué nos cuenta nuestro compañero y, por supuesto, esos vecinos de Águilas, ante esa subida de precios generalizada, sobre todo, de la cesta de la compra. Superada la cuesta de enero y ya con la mente en las fiestas de primavera y la Semana Santa, hay un tema que sigue coleando por ahí, que es la cesta de la compra. Más concretamente, el precio de la cesta de la compra. Y es que, como muchos de ustedes que nos están viendo se habrán dado cuenta, ha aumentado considerablemente muchos alimentos de los habituales que solemos comprar cada semana o cada mes, según su hábito de compra. Bien, pues vamos a preguntar, en este caso, a los vecinos de Águilas si ellos han notado el aumento en el precio de la cesta de la compra. Y, lo más importante, si tienen algún truquillo para compartirlo con nosotros y así hacernos más llevadera esta subida de precios. ¡Vamos a verlo! Últimamente se ha notado mucho el incremento en el precio de la cesta de la compra, de todos los alimentos. En su caso, ¿usted lo ha notado también? Claro, claro que se ha notado un montón. Muchísimo. Sí, sí se ha notado mucho aumento. Bastante. Sí. Muchos. Muchos productos están bien más caros. Todas las frutas, las legumbres, el pan, todo. Eso se ha disparado, es una locura. Si te pones a mirar precios, no compras. Y comes hay que comer. ¿En qué artículos en este caso usted ha encontrado más subidas? Había que hablar primero en qué artículos no ha subido y sería más fácil porque con todos los que han subido, han subido todos, todos. ¿En qué productos podrías decir? Todos. En todos. En todos, prácticamente en todos. Bueno, ¿habrá alguno que más? El que más. El aceite. El aceite, el aceite. El arroz, el tomate, la lechuga. En todos, en los huevos, el pan sobre todo, el atún, la carne, ha aumentado demasiado. Bueno, si va a comprar carne es un robo a mano armada. Los suavizantes, 80 céntimos de golpe, es un robo. Y a comprar ahora mismo no se puede, porque está subiendo todo menos los sueldos. Hay veces que lo que va es en busca de la oferta y entonces puede encontrar alguna ventajilla, pero que da todo bastante. El aceite de oliva, es una de las cosas que se ha notado un poco de... no sabemos si ha sido porque, claro, hay bastante menos aceite, ya no llovés y entonces pues eso ya tiene un incremento muy grande. ¿Ha dejado de comprar algún producto o algún alimento que antes solía comprar pero ahora no prefiere otro tipo de producto, de alimento? Sobre todo el aceite, pues las marcas blancas y así. Es lo que hablamos, que al final tienes que dejar de comprar marcas, porque no se puede. Por ejemplo, ahora eres, podemos decir, más usuaria de las marcas blancas que... Sí, exactamente. Estoy comprando de marcas más baratas, que no es la misma cualidad, pero es lo que alcanza el dinero. Según qué cosa, a lo mejor digo, bueno, pues no compro, no sé, esta es G o compro este, pero no. En comida no. Yo no, o sea, al final te da igual, una marca blanca, la que usa, usa y lo vas a pagar más caro todo, o sea, que da igual. Se compra menos pescado, la carne también se selecciona un poco más, pero la verdura esta que tampoco se puede tocar. Yo me compro lo que me gusta, si me apetece comer aguacate me compro, si me apetece comer kiwi, que están a 8 euros y pico, me los compro, de esos amarillos, y yo me compro lo que me apetece. Lo que se necesita. Lo que necesito. Y en el caso, por ejemplo, de los alimentos como la carne, el pescado y algunos artículos así que son de alimentación, ¿has dejado de comprar algo en especial? La carne de ternera, yo prácticamente, bueno, compro una vez u otra. Ahora mi opción es pollo y cerdo, que es más económico. Hombre, de alimentación al final compras lo que te gusta, porque hablo por mí, soy delicada y lo que me gusta al final es lo que compro. Aunque te cueste un poquito más porque estamos hablando de comida, pero por lo demás, en lo que se pueda, recortamos. Yo tengo un comercio y no se compra con la alegría que se compraba antes. En todos los comercios de todo. ¿Un comercio de alimentación? No, no. Es de artículos de pesca, es una tienda de pesca. Y se nota muchísimo también. ¿Desde cuándo notas tú esa subida de los precios? De hace pelo menos seis meses que yo he notado una diferencia muy grande. Desde el verano a aquí. ¿Unos seis o siete meses, por ejemplo? Sí, más o menos. ¿Sabría decirme el gasto medio que tiene en alimentación al cabo del mes? Pues la verdad es que somos dos, nada más, en casa. Y, bueno, aparte también los perros. Y, pero, mayormente antes, ibas con 50, lo típico, ¿no? Y te sobraba dinero y ahora es que te falta. ¿Y qué solución le has puesto a esa subida de precios? Pues ahorrar lo máximo que puedo, porque si no, no llegamos al fin del mes. ¿Tiene algún truco a la hora de realizar la compra para, no sé, pues para ahorrar esos céntimos al final del ticket? Pues tengo el truco de ir a todos los supermercados. Solo ir a varios supermercados, la verdad. Y se nota, por ejemplo, la diferencia, por ejemplo, de líder en Mercadona, se nota mucho, sí. Según veo, vas viendo tú los precios, pues si no compras una manzana, pues compras una pera. Y si no, una naranja. Según lo que lleves de dinero, pues así te vas mordando. Compro una cosa en un supermercado, otra cosa en otro supermercado, lo que me va gustando de cada supermercado. Y lo que voy viendo de oferta de cada supermercado. Pues cuando vemos algo que está en oferta, pues comprar más cantidad. Como tenemos sitios donde ir guardando, y luego ya de ahí vas sacando. Y a última hora, sobre todo los supermercados, estos grandes mercadores, ahí a última hora, porque tienes ya... Eso también lo suele... Claro, claro. A lo último que le va quedando, pues ya lo ponen algo más rebajadillo. Y entonces, pues claro, te interesa. Te ahorras un... Aunque sea un eurillo, ya tienes pan para ir al siguiente. Todos los sitios, más o menos, están casi igual. Pero son céntimos. Pero claro, en un artículo nada más, 10 céntimos no se nota. Pero a lo mejor en 40 artículos, 10 céntimos, 10 céntimos, pues son casi 4 euros. Pero sí, voy cogiendo unas cosas de unos sitios, otras de otros. Lo que te gusta más de cada lado, o lo que mejor sale en cada lado. Por comparar precios, ¿no? Exacto. Lo que hacemos es salir un poco menos ya, porque preferimos consumir igual, pero salir un poco menos afuera a comer. Ah, vale. Y te refieres a los bares, restaurantes y demás. Claro, claro. Las amas de casa, pues nos las ingeniamos. Nos las ingeniamos y, bueno, ponemos nuestras ollicas de comida, nuestras cositas, con esto hacemos esto, en fin. Pero no se llega a mitad de mes. No se llega a mitad de mes. Ya no a final, sino a mitad. A mitad de mes. Y hacer lentejas para dos días. Eso también, ¿no? Ahorras luz, ahorras tiempo y te puedes ir a otro día por ahí a echar la mañana por ahí por la calle, que cuando llegues a tu casa tienes la comida hecha. Tienes que hacer lentejas. Parece que al caballero le hace gracia las lentejas. No, las lentejas no cocidas mucho por dentro. Es mejor. Una sopa de sobre. Bueno, suele decir que quien tiene lentejas, que si quiere se las come y si no las deja. Claro. En su caso se las deja. En el caso mío no las dejo, no las miro siquiera, no las veo. Ustedes ya lo habrán notado, pero como suelen decir para muestra un botón, no hay nadie que nos haya dicho que no, que no se nota esa subida de precios en la cesta de la compra. Lo que sí me ha sorprendido es algún truquillo que otro que nos han comentado, como ir, por ejemplo, a comprar a última hora de la tarde o salir de casa con la lista de la compra hecha y además comprar en diferentes sitios y en diferentes establecimientos. Yo, personalmente, voy a poner en práctica alguna de ellas. Pues tengo que decirte, compañero, que a mí también me han encantado esos truquillos porque al final, bueno, pues los apuntamos y así ya que la cesta de la compra está tan cara, pues si nos podemos ahorrar unos euritos, mejor que mejor. Muchísimas gracias, compañero. Y por supuesto, muy curioso lo que dicen todos esos vecinos de Águilas y yo creo que vamos, todo el mundo se siente identificado con esos testimonios. Muchísimas gracias, Juan Fran. Por cierto, ya contaré algún día las últimas imágenes que has estado mandando al grupo, porque tú estabas malito y has decidido compartir tus infecciones de garganta por el grupo, pero algún día mostraré las fotos. De momento me voy a callar. Vamos a cambiar de asunto, señores, y es que fíjense, cada vez son más las personas que se animan a realzar su belleza, por supuesto, con algún que otro retoque estético, pero lo más importante, siempre lo decimos, es ponerse en manos de buenos profesionales. Buenos profesionales como los que tenemos en Lorca y como las que tenemos hoy aquí sentadas. Raquel Carmen, muy buenas noches. Buenas noches. Oye, buenas profesionales, pero como la copa de un pino. Tengo que deciros que me encanta ver vuestras imágenes, esas imágenes que compartís en redes y que luego nos diréis cómo podemos encontraros, pero primera pregunta obligada. No sé si los tratamientos estéticos están cada vez más en auge. Pues yo creo que sí, porque actualmente cada uno, la mayor parte de la población, dedica más tiempo al autocuidado, al realizar hábitos de vida saludables, a encontrarse bien consigo mismo y a verse bien, y entonces la medicina estética hoy en día ha evolucionado mucho. Antes se relacionaba mucho la medicina estética con la no naturalidad y ahora yo creo que es prácticamente al contrario lo que se busca no es transformar, sino mejorar y llevar al final el envejecimiento que por el paso del tiempo todos vamos a sufrir de la mejor forma posible. Claro que sí. Mi margen. Sí, sí, muy importante lo que dice Carmen porque muchas veces se tiene esa percepción errónea de no, no, es que el efecto que quiero encontrar no va a ser el deseado, pero vamos que en realidad lo que decíamos anteriormente viendo por ejemplo los resultados en vuestro caso del antes y el después que solís publicar, pues se nota perfectamente que al final son resultados totalmente naturales y que ya no es solo realzar la belleza sino prevenir. No sé, claro, no sé cuáles son los más demandados, esos tratamientos que más os piden. Pues es cierto que hay tratamientos que son demandados a lo largo de todo el año, como por ejemplo pueden ser los neuromoduladores en el tema de prevenir las arrugas dinámicas y las arrugas estáticas, por ejemplo. Luego tenemos los tratamientos con ácido hialurónico, pues por ejemplo en el caso de corregir asimetrías, de mejorar el volumen o aumentarlo en el tema de los labios, por ejemplo. Y en otro caso los tratamientos capilares pues están totalmente en auge y son durante todo el año uno de los tratamientos más demandados que al final pues consigue resultados bastante llamativos en muy poquito tiempo y pues sin tener que pasar por el tema de la cirugía. Y luego pues sí que es cierto que hay otros tratamientos que son más temporales dependiendo de la época del año, por ejemplo ahora, en invierno, pues tratamientos mejorados, encaminados a mejorar la calidad de la piel, tratamientos por ejemplo corporales, que es verdad que ahora mismo, aunque parece que falta mucho para el tema del verano, pero el momento es ahora de empezar a tratarlo. Y bueno, pues tema de peeling, de micronilin, todo esto son tratamientos que el momento pues es ahora sobre todo. Imagino que cada tratamiento, bueno, pues tiene sus características, pero por norma general, ¿cuánto tiempo se necesita para ver el resultado real de ese tratamiento una vez que se ha llevado acá? Es un poco, la pregunta es un poco ambigua porque es cierto que hay tratamientos que sí que son inmediatos, como quien dice, incluso te haces una técnica en clínica y ya sales con un primer resultado que es cierto que mejora a lo largo de los días. A nosotros siempre nos gusta hacer una revisión del tratamiento que se realiza, necesite o no retoque, por comprobar los resultados que hemos obtenido y hay tratamientos que son más a largo plazo, que necesitan una constancia y varias visitas a la clínica. Entonces, dependiendo del tratamiento elegido, pues tiene un tiempo estipulado u otro. Chicas, el perfil del paciente, ¿cuál es? Pues, sobre todo mujeres, los hombres se están animando mucho, hay que decirlo, pero es verdad que el perfil sigue siendo todavía mayoritariamente femenino y pues al final de, a partir de, tenemos gente muy joven también, que ya empieza con algunas cositas, por ejemplo, el tema de los labios sí que se anima mucho gente joven y luego hay otro tipo de tratamientos que es cuando ya vamos cumpliendo los 30 años y ya empezamos a prevenir, que es lo que decíamos, y bueno, ya de ahí en adelante, todas las edades. Sí, cuidado de la piel también, pues mucha gente joven que ya empieza a preocuparse por cuidarse la piel, en casa sobre todo. Estamos más conscienciados también con la exposición solar, que aquí es súper, es durante todo el año. Es importantísimo. Y yo creo que la gente sí que va un poco ya en la dinámica de prevenir antes que tratar ya. Claro. Chicas, ¿qué importancia tiene el asesoramiento previo? Porque no sé si notáis, bueno, pues que van muchos pacientes que dicen no, yo quiero esto. Te enseñan una foto, ya, imagínate, pues, de labios, ¿no? Ya, pero es que a lo mejor esta chica no tiene los labios que tienes tú, ¿no? ¿Cuál es vuestro papel en ese sentido? Pues es cierto que en el tema del asesoramiento es muy importante y nosotros, por ejemplo, en la clínica damos mucha importancia, pues, a la primera visita, porque ahí es verdad que dedicamos tiempo a escuchar al paciente, a que se sienta cómodo también y nos muestre un poquito cuáles son sus expectativas, que es muy importante. Y en base a eso, pues, empezamos a trabajar siempre explicando las opciones que tiene de tratamiento y hacia dónde podemos llegar también. Vale, que es verdad que no todos los pacientes, muchos te vienen con una expectativa a lo mejor muy alta, pero hay que explicar que o hay un proceso o se puede encaminar de otra manera. Claro, y que al final no le queda bien todo a todo el mundo. A lo mejor hay personas que por su forma, no sé, con la propia forma de la cara, pues, le queda mejor unos labios más gorditos, otra persona que a lo mejor no. Cada uno tiene una morfología y para eso está el criterio médico que en la primera visita, pues, establece un poquito qué es lo que quiere el paciente y qué es lo que podemos llegar a ofrecer. Teniendo en cuenta las proporciones, claro, siempre del paciente. Intentamos satisfacer al final siempre las necesidades de la persona, pero desde un criterio médico de hasta dónde se puede llegar y cómo conseguirlo. ¿Cuáles diríais que son las preguntas más frecuentes que tienen los pacientes, pues, por ejemplo, en esas primeras visitas? Pues, yo creo... ¿Cuánto tiempo me van a durar los resultados, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo me van a durar los resultados? Yo quiero naturalidad, no quiero que se me note mucho, me van a salir de más tomas, me va a doler, sí. Es un poco la incertidumbre y el miedo todavía que hay al no reconocerse, al salir de una forma que no sea natural. Es todavía un poquito, pero yo creo que... Vamos arrastrando todavía, a lo mejor, el pasado en ese sentido. Ha avanzado mucho la medicina estética, ha avanzado mucho. Claro que sí. Claro, porque no sé si notáis también ese tabú, entre comillas, de no, no, yo quiero realzar mi belleza, pero que no se note. Pero, en realidad, eso es lo que más preocupa, porque al fin y al cabo, si tú hay algo que quieres cambiar y te lo puedes permitir, pues, estupendo, ¿sabes? O sea, yo siempre pienso, digo, pero qué más da que la gente sepa que tú te has realizado algún tratamiento estético, si en realidad lo que importa es que tú te veas bien, ¿no? Por eso acudes a profesionales. Exactamente. Yo creo que la gente joven, cada vez menos. La gente joven no tiene mucho prejuicio, ni le importa decir, ah, pues es que he cogido una cita porque voy a la clínica, que me voy a hacer tal. Hay cierta parte, todavía hay la población que se relaciona, yo creo, con un poquito edad más avanzada, pues, por lo que decimos, el arraigo que llevaba la medicina estética antigua de la no naturalidad. De cambiar proporciones, sí, sí, sí. Pero la gente joven no. Me comentabais antes también que es muy importante el asesoramiento, pero, por supuesto, también esa revisión, ¿no? Tras el tratamiento. En clínicas a Cristán, ¿cómo se hace esto? Pues nosotros es verdad que le damos muchísima importancia y desde el primer momento consideramos que el tratamiento no termina cuando sale el paciente de la clínica, sino que continúa en los días posteriores. Entonces, damos confianza desde el primer momento para que nos escriban, nos llamen, se presenten por la clínica si lo necesitan. Mandamos unas recomendaciones siempre, aunque se hayan explicado después en la clínica, de cómo cuidarse en el caso del tratamiento que se haya realizado. Muchas veces hablamos mucho ahí en la clínica con los pacientes y puede ser que se le haya olvidado alguna cosilla. Muchas informaciones. Y nos gusta hacer un poco después sin que a pie dejarlo por escrito si hemos hecho alguna rutina específica o algo. Y luego, pues, a los 15 días, 20 días, normalmente nos gusta ver al paciente para hacer un feedback con él, ver si hay que hacer algún retoque, cómo hemos quedado. Y luego, por supuesto, también el tema del tratamiento de la rutina, que consideramos que es una de las patas del éxito del tratamiento en clínica, el mantenerse o potenciar los efectos que hemos conseguido allí, mantenerlo en casa con una buena rutina facial, que para eso también es importante hablar con el paciente, ver cuáles son sus necesidades. Y nosotros, pues, en la clínica, es verdad que trabajamos con tratamiento cosmético en domicilio, médicos que necesitan de prescripción médica. Y es verdad que al final es una manera de tratar al paciente estando en casa. Nosotros tratamos con dos marcas en especial, que son Toe Skin y All Skin. Son marcas médicas. Son de venta exclusivamente en clínica. Son marcas médicas. Tienen unos resultados excelentes. Muy chulos. Y, pues, eso, la rutina de skin care, al final es súper importante porque el mantenimiento es tan importante o más como el tratamiento que se haga en clínica, para que haga que dure más el tratamiento, para que luzca mejor. Y tampoco tiene que ser una rutina súper larga. Al final es buscar el producto adecuado para la persona y a veces con muy poquitas cosas, si son las adecuadas, es más que suficiente. Claro, que no es necesario utilizar un montón de productos que al final algunos incluso puede que ni sea beneficioso para nuestra piel, que a lo mejor mezclándolo con otros, que nosotros no lo sabemos, claro, pero a lo mejor te está haciendo incluso el efecto totalmente contrario. Y, chicas, por ejemplo, ¿qué consejo le daríais a esas personas que están dudando, pues, no sé, en realizarse algún retoque estético, pero por lo que sea no da el paso? Pues yo creo que, sobre todo, que se dejen el miedo a un lado, que como estamos diciendo no queremos transformar, sino queremos mejorar aquello que nos preocupa y creemos que es muy importante al final la elección de la clínica y de los profesionales que nos van a tratar. Para esto, nosotras, por ejemplo, trabajamos mucho en nuestro Instagram para que veáis nuestro día a día, conozcáis a nuestro equipo y veáis realmente qué resultados estamos obteniendo. Y, pues, para ello yo creo que es muy importante el saber qué clínica quiero ir, qué productos se usan, qué productos se utilizan en la clínica, qué técnicas se trabajan, de qué forma me lo van a hacer, cuál es el profesional, porque yo creo que hay que dar un poquito de informarse y si se tienen dudas, preguntarles, que no pasa nada por preguntar o, oye, me lo voy a pensar en casa, al final yo creo que son decisiones importantes y uno tiene que hacerlas cuando esté totalmente convencido. Claro, y aparte que es muy importante que digáis esto, porque al final es una decisión, pues, lo que estamos diciendo, importante, ¿no?, para el paciente y yo creo que en ese momento necesitan, pues, esa tranquilidad, ¿no?, el saber que no por acudir, pues, a esa primera sesión, ya sí o sí se lo tiene que hacer, que a lo mejor, si vosotras le decís, pues, mira, tú tienes una idea, pero yo creo que esto a lo mejor, pues, no te quedaría tan bien como crees o incluso te recomendaría que te hicieras esto u otro, entonces, pues, bueno, está esa libertad del paciente en ir a su casa a pensarlo. Por eso es importante coger una primera visita, establecer una relación médico-paciente, al final que sea de confianza y de calidad, que la persona sepa expresar qué es lo que quiere y que les escuchemos y se sientan entendidos y entonces llegar a un acuerdo y a un consenso en el tratamiento que se vayan a hacer y, bueno, me lo voy a pensar, estupendo. Además, si tiene dudas, lo que tiene que hacer es pensárselo, preguntar las dudas que le surjan y ahí estaremos esperándole para cuando decida empezar. Claro que sí. Y por curiosidad, chicas, porque hemos hablado, pues, de los servicios que lleváis a cabo, sobre todo, pues, de esos retoques que están hoy en día más demandados, pero lo último, o sea, ¿cuáles diríais vosotras que son, pues, lo más novedoso, los retoques o los tratamientos más novedosos que incluso muchos a lo mejor ni conocemos? Pues, yo creo que aquí podemos nombrar el tema del plexer que es un dispositivo de plasma que entre uno de los tratamientos que realiza, es verdad que es un poquito desconocido, no son los pacientes que vienen a la clínica cuando se lo nombramos no lo han escuchado nombrar nunca y este dispositivo, pues, uno de los tratamientos que realiza es la plefaroplastia sin cirugía que consiste en eliminar el exceso de piel que sobra en el párpado superior y en el párpado inferior sin necesidad de cirugía, pacientes que todavía están un poquito a caballo entre la cirugía y ya se empiezan a ver ese exceso de piel, pues, existe este tratamiento que es una especie de plasma, de seresis por plasma, un estado de la materia diferente que consigue retraer y ir mejorando este exceso que tenemos de piel ahí. Otro de los tratamientos que también realiza este dispositivo, por ejemplo, el rejuvenecimiento periocular de todas las zonas, peribucal, de todas las zonas, el quitar verruguitas, fibromas, sancelar más incluso. Y luego otra técnica muy chula que estamos implantando ahora es la técnica de MLT 3.1 que se hace con hialurónico, en este caso, pues, con toxan lo estamos empezando a hacer ahora mismo y lo que consigue mediante una técnica multicapa, pues, conseguimos con este hialurónico, como digo, tratar el grado de envejecimiento en tres puntos diferentes de la piel, en tres profundidades. Y entonces, pues, consigue en la parte profunda damos un poquito de soporte haciendo la función un poquito lo que sería el soporte óseo. A nivel medio, pues, la pérdida de la grasita que vamos perdiendo a lo largo de los años la vamos reponiendo y a nivel superficial, pues, nos crea el efecto este wow y súper bonito que a las pacientes les encanta, que es toda la reestructuración de la primera capa de la piel con hialurónico es un poquito más, menos, se hace en una única sesión y crea un efecto muy natural y la gente sale con el aspecto de buena cara. Cambiado, ¿no? De wow, me noto mejor y no sé qué es lo que me han hecho pero me noto mejor. Claro, es que otro de los puntos positivos de esa primera consulta que pueden tener con vosotros es el preguntaros por este tipo de tratamientos porque a lo mejor la persona llega y no sabe lo que se tiene que hacer pero sabe lo que no le gusta. Oye, mira, yo quiero cambiar esto, ¿qué me recomendáis? Pues, para eso, como decimos, están estas grandes profesionales que nos pueden atender. Por supuesto, nos tenéis que decir dónde podemos encontraros, cómo podemos contactar con vosotras y dónde estáis ubicadas, claro. Pues, mira, es Clínica Sacristán, estamos aquí en Lorca, nosotras somos de Lorca, además, la clínica está ubicada en la Avenida Juan Carlos I en el número 74, es un primer piso, queda cerquita del Instituto del Ramón Arcas y utilizamos la página web que es www.clinicasacristán.com y el Instagram Clínica Sacristán. Perfecto, pues, además, lo vuelvo a repetir, es que me encanta porque subí mucho contenido en el que además aprendemos, porque explicáis muchos de los tratamientos, sí, sí, porque yo, hombre, vosotras lo sabéis, en redes sociales pues aparecen muchísimos resultados ya, pero tú no sabes nada, pero aquí te explican, oye, y me encanta la pregunta, ¿sabéis lo que es tal? y es verdad que es muy curioso porque mucha gente aprende de verdad de eso, así que muchísimas gracias. Y la gente sabe mucho también, la gente sabe mucho, bueno, es que ahora las redes sociales hacen muchísimo. Bueno, pues muchísimas gracias, chicas, por estar aquí, espero veros pronto, ¿eh? Seguro que cuando quieras, estás invitadísima. Hombre, muchísimas gracias, nosotros sabéis que estamos dispuestos a ver vuestros trabajillos y por supuesto, aquí nos tenéis para cualquier cosa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Pues, señores, vamos a hablar ahora de Semana Santa, que bueno, está a la vuelta de la semana, la esquina, y es que les tengo que contar que la Semana Santa de Lorca 2024 ya tiene cartel anunciador. Pero del viernes a hoy, el lunes... Es una obra de la fotógrafa María José Ruiz, titulada Arte y Fuerza. El caballo y el bordado aparecen como elementos protagonistas. La autora ha plasmado también la arena de la carrera y el monumento al procesionista que preside el óvalo. El concejal de Cultura, Santiago Parra, ha destacado que el cartel será un embajador de esta fiesta de interés turístico internacional en distintos puntos del mundo porque se difundirá a través de las cofradías, las oficinas de turismo de todo el país y también en las ferias profesionales especializadas. Pues hablamos de algo muy español, señores, y es que, vamos a ver, todos tenemos una visión de lo que nos gustan los españoles, y luego están también las tradiciones que tenemos en España que son maravillosas. El caso es que nuestro compañero Paco ha salido por las calles de Lorca a preguntarle a los lorquinos si efectivamente conocen todas esas tradiciones que se supone o que incluso tenemos en España. Ya les tengo que avisar que la siesta, el aperitivo y tomar mucho el sol han sido las protagonistas. Lo vemos. España es diferente. Esto lo dijo alguien que por lo visto no sabe hablar español. Yo, haciendo gala gala de un ejercicio periodístico y de investigación he conseguido traducirla. Eso quiere decir España es diferente. Bueno, vamos a hablar precisamente de eso, de las diferencias que hay de nuestra cultura con respecto a las otras. España es diferente. Tenemos cosas que no tiene absolutamente nadie en todo el planeta. Vamos a hablar de costumbres arraigadas. Hablemos de aperitivo, siesta y de otras curiosidades. Acompañadme. ¿Qué me dice esta señora? Dice, Paquito, por favor, hazme una pregunta fácil. Estamos hablando de lo diferente que es España de nuestras costumbres, nuestras tradiciones. El aperitivo. ¿Qué le parece a usted el aperitivo? Pues a mí me parece estupendamente. Mejor que picar piedra. Me parece muy bien. Una cervecita así hasta ahora, pues muy bien. Yo creo que va en la cultura nuestra, el clima que tenemos, dan ganas de salir, de tomarse algo, de estar con amigos. Es nuestra cultura, nuestra forma de ser. Estamos hablando de cultura de nuestra tierra, pero claro, nos comentan los chicos que son de Valencia, pero en Valencia también hay aperitivo. En Valencia hay todo, aperitivo, de todo. Pero aquí, esas tapas no las traen en Valencia, las tapitas con papitas, aceitunitas, son valencias un poquito más tacaños. Estamos hablando de aperitivo. ¿Te gusta salir de aperitivo con tu padre? Sí, sí. Sí, sí. ¿Qué cosas tengo? Sí. Sí. Vaya cosas que tiene, Paco. Este sol invita al aperitivo. El sol al aperitivo. Si se alarga un poco la comida. Y después un café con un chupito. Eso también es muy típico de aquí de Lorca. Y nada más. Bueno, nada más. Después puede venir el gin tonic. No, un gin tonic también. Y después te retiras a tu casa, te pones a jugar una partidica al parchío, a las cartas, porque ya no podemos jugar a otra cosa. Y después coges la tablet, que yo soy una mujer moderna, y me quedo durmiendo y de una cabezadica así. La siesta, hablamos de esa tradición. Lorquina, la siesta. Esa es la siesta porque es que es lo que te ayuda a seguir viviendo y a llegar hasta donde llega. ¿Y lo de la siesta? ¿Qué me cuenta usted de la siesta? Yo no la duermo mucho, pero si te sientas, pues sin querer si te duermes. Pero no, la de la siesta no soy partidaria. Hombre, otro clásico español. Claro, también otra cosa que llevamos en España muy adentro. Hay un estudio de la Universidad de Oxford que dice que para que una siesta sea siesta se te tiene que ir la babilla por el lateral. ¿Qué piensas de eso? Hombre, los médicos recomiendan lo contrario, ¿no? Pero la verdad que solemos hacerlo así, solemos... hasta que nos despertamos sin despertador. ¿Sabes de dónde viene la palabra siesta? No, fíjate, de siete, debe ser. No, una hora menos, del seis. Realmente, realmente, fíjate que cosa más curiosa, la palabra siesta como tal la inventaron los romanos y es que descansaban después de seis horas de trabajo y echaran una cabezada. ¿Qué otras culturas, otros aspectos de la cultura tradicional de nuestra tierra resañarias? Hombre, la gastronomía, sobre todo la gastronomía, la gastronomía que tenemos y sobre todo en esta zona. ¿Alcachofas con? Con jamón, por ejemplo, con bacon. ¿Anchoa? Anchoa, pues por ejemplo, una marinera. ¿Una marinera? Bueno, y lo del crespillo con ajo que me cuentas. Hombre, eso sí que es de aquí. ¿Y los bacalaos? Los bacalaos, eso... ¡Qué maravilla! Tradición, tradición. ¿Cómo le diría usted a un extranjero que es un crespillo con ajo? Pues lo diría como se habla. No puedo decir solo de otra manera, que era un crespillo con ajo, que está muy bueno. Riquísimo. Y son típicos de aquí. ¿Y una calzofica con qué? Pues con... A ver si me sale, con anchoicas. Anchoicas. Anchoicas, claro. Claro, si hablamos de tradiciones, hay una que es la de despedida de solteros. Van a flipar ustedes. Es que nos hemos encontrado aquí con... Bueno, no sé exactamente qué tipo de personaje. Hola, guapa. Buenas, ¿qué tal? ¿No te has depilado? Hoy no me he depilado. Un poquito de apelo. Apelo a tu sentido común. Bueno, ¿qué pasa? Que estamos de despedida. De despedida estamos. ¿Te lo has pensado dos veces? Y tres. Pues lo que tiene esto del aperitivo y del sol y después la siesta, lógicamente. Yo les confieso que voy a hacer un esfuerzo sobrehumano para que este reportaje quede como tiene que quedar. Y es que, haciendo, repito, un esfuerzo bestial, me voy a tomar a su salud este poleo. Salud, amigos. Hay que ver, ¿eh? Lo que le gusta a mi compañero Paco, el poleo. Oye, nos ha encantado a nosotros. Pues, este reportaje, claro que sí, porque al final vemos como la mayoría de personas tenemos la misma opinión. Pero en la siesta no estaban todos tan de acuerdo. ¿Tú, Darío, eres de siesta, sí o no? Te veo desprevenido, ¿eh? ¿No eres de siesta y de cervecita al sol? Ah, de aperitivo, sí, claro. Claro, qué listico. Por cierto, ya estás recuperado, ¿no? Porque, claro, el joven pasado pues tuvimos ahí una especie de ataque de risa, tal, pero bueno, hoy ya bien, ¿no? Hoy ya podemos continuar el programa con normalidad. Vale. Y por último, de verdad es que esta es la pregunta la más importante, ¿nos dejas irnos a publicidad, sí o no? Si tú nos dices que no, no, pero si nos dices que sí, pues mira, si bebemos agua. Pues nada, señores, por petición de Darío nos vamos a publicidad y regresamos, nada, en unos minutillos. Y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor solo si es contigo 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 como te quarto yo tengo que sentir